¡Hacaba de vivir! ¡Hacaba de vivir! No entiendo ni mierda ¿Qué? ¿Qué? Cambio de chapa Ya me he salgado La puerta de casa es una chapa con un número de chapa En la de Fuseneco hay otra chapa, chapa con otra Cuando cambio de chapa saco la chapa de mi puerta y la pongo de la Fuseneco y la pongo en la de Fuseneco y la pongo en la de Fuseneco Es un cambio de chapa para confundir, mone ¡Qué hermosa explicación! Dice, hermano